Uno de los responsables de esos éxitos fue el español Andrés González Pulido, de quien se han hecho varios y severos cuestionamientos. Eduardo Romano, por ejemplo, se refiere a los indigeribles pastiches de González Pulido en los que abundan los alardes de inverosimilitud, absurdos involuntarios y gruesos patetismos. Y por su parte, Homero Manzi decía que había un gauchismo exacerbado en González Pulido. El popular letrista de tango acusaba a sus creaciones de inauténticas desde el punto de vista de la genuina cultura popular, al mismo tiempo que carentes de verdad histórica y artística. Manzi consideraba que el español era un vulgar filibustero. Y en un artículo que publicó en la revista Micrófono, Homero se lamentaba de que la radio argentina no tuviese un Moliere capaz de hacer reír a los patanes tanto como a los sabios, dejando al mismo tiempo una obra inmortal. A pesar de esa ausencia, la de más autores y grandes autores, a pesar de esa ausencia, todas las audiencias tenían quien las abasteciera de los relatos que les gustaban. Radio del Pueblo ponía en el aire historias de dudoso gusto popular, mientras Radio del Mundo rodeaba las suyas de cierta sofisticación. Así estaban las cosas en la época dorada de la radio, cuando la televisión todavía no había llegado para arrebatarle a sus autores y a sus elencos de actores y actrices. Después la radio se resignó. Se resignó a abandonar el terreno de los relatos y se fue vaciando de historias. Y así llegamos hasta nuestros días, en los que radioteatros y radionovelas son muy infrecuentes. Es curioso verificar que cada vez que el tema se plantea aparecen expresiones de una profunda nostalgia, que coinciden todas en lamentar esa falta. Y sin embargo, la situación no se modifica. La explicación más obvia es que la dosis diaria de relatos la suministra ahora la televisión e incluso Internet. Las telenovelas latinoamericanas, las sitcom estadounidenses, los ciclos costumbristas de Polka, las cuidadas realizaciones de Telefe, parece que ocuparan todo el ancho de banda que tienen las personas para el consumo de ficción. Y sin embargo, todavía hay gente que se acuesta con dolina o que pone sobre la almohada una voz insinuante para que lo acune mientras le presenta música. No hay por qué, no hay por qué creer que nadie escucharía una buena historia contada a través de la radio. Lo que hay que tener en cuenta, en todo caso, es que se trate de relatos convocantes. Y eso nos conduce a las dos preguntas cruciales. ¿Cuáles son hoy esas historias convocantes? ¿Y cómo vamos a contarlas? O lo que es lo mismo, internarnos en las cuestiones eternas del fondo y la forma, el contenido y el continente. Nuestra responsabilidad y la de todos los que queremos a la radio es la de comenzar a edificar una nueva gramática para el medio y a explorar en temas de indudable actualidad epocal. La radio tiene que aunar la austeridad discursiva de la razón con la vocación de espectáculo que se encuentra en los discursos sustentados en las sensaciones y en las emociones. Quizás no haya ningún otro medio que iguale la privilegiada ubicación de la radio en la intersección de dos avenidas muy potentes, las de la razón y las de la emoción. Por la radio circulan, se entremezclan, se confunden los contenidos cognitivos y los afectivos. No hay trabas para la imaginación. Los productos radiofónicos no están subordinados a limitaciones ni geográficas, ni temáticas o temporales. Y el abanico de formas sonoras a su alcance les permiten las combinaciones más originales y, si ustedes quieren también, las más caprichosas. Podemos trabajar combinando ideas, sueños, seres fantásticos, héroes mitológicos, objetos animizados o sujetos anónimos que se buscan la vida día a día. Es inevitable pensar en los lamentos que en su día pronunció Shakespeare. Don William se quejaba por la imposibilidad del teatro para escenificar la lucha entre dos ejércitos de 15.000 hombres en las ondulantes llanuras de Inglaterra. Nosotros no tenemos ese impedimento. James Cameron o Ridley Scott o cualquier otro director de cine deben gastar fortunas en dólares para poder realizar sus films. A nosotros nos cuesta muy poco ambientar una escena en la India medieval y de ahí saltar a otra que discurre en algunas de las lunas de Júpiter. Podemos ir y venir de las cataratas del Iguazú al Gran Cañón del Colorado y desde el Himalaya a los esteros del Iberá. Podemos viajar en el espacio y en el tiempo. Podemos representar la vida de una médica de guardia de hoy tanto como la de Juana Azurduy o la de María Magdalena. Podemos conversar con Maradona o con Manuel Belgrano. Podemos representar las entrañables aventuras de un clásico de la historieta nacional como el Eternauta tal como acaba de hacer hace muy poquito Radio Provincia de Buenos Aires. Medianoche. Mucho frío. Mucho azul. Afuera, estrellas remotas. Adentro, mis libros. Mi soledad. Escribo lo de siempre. Un guión de historietas. Una aventura en el Pacífico Sur que son los encontrados y perdidos entre algas, corales y hombres duros y una muchacha de ojos color mar para siempre. ¿Y eso? Una silueta sentada en la silla vacía emerge difusamente. Un fantasma. Sus ojos me atraviesan. Estoy en la tierra. Azul, supongo. La mirada había visto tanto que la confusión no lo ahogaba. Le proponía nuevas interpretaciones. Sé que ya entramos en el siglo XXI. ¿Dónde el doce, capaz? ¿De qué trabajás? Soy guionista. Guionista de historietas. De radioteatros. ¿Y vos? Podría decirte mil nombres. Y no te mentiría. Todos son míos. Pero el más cercano es el que me puso como filósofo del siglo XXIII. Me llamó... El Eternauta. Sí. El Eternauta. Entran los dos y cierran tras de sí la pesada puerta. La calma, aunque breve y ficticia, los ayuda a mirar alrededor. El panorama es tétrico. Esto es lo peor que he visto. Un grupo de estudiantes, muertos unos sobre otros, representan un patético cuadro de baile mortal. Estaban bailando contra la nevada de los alquilos. Estudiantes, o por la ropa, te da cuenta. Capítulo 20 Diana partió a la armería usando... Diana partió a la armería usando...